Seguimos, seguimos bailando, Ritmo de Cumbia Y en esta ocasión lo vamos a seguir dedicando esta canción A una gran protagonista que tenemos por ahí María Somiedad y es 30 así, la llamaba María Paella Má Y el resto se baila ¡Se te creó! La conocí en el aire, la llamaba en marido Una noche cruzada en el mar Yo estaba conmigo, sentí toda la alegría Cuando me defendí en el dios Hacerte suya, ofrecerte el corría Amor en la suela, mi corazón En aquel momento sentí Que el amor estaba ante mí Que lo que soñaba lo había complicado Se llegó mi tiempo de amar Que valió la pena esperar Y vivir con ella siempre a mi lado Amor en su cuerpo Alba y me con ella Y mi corazón entregó mi amor De la voz y aquella Todo conmigo Platicé con ella Y nos fuimos juntos A caminar con las estrellas ¡Sanadía! 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 todo en la alegría, cuando de repente a ti me vio André en su vida, ofreciendo la mía, cuando regazo en mi corazón En aquel momento sentí, que el amor estaba ante mí Que lo beso me llamaba bien conmigo Que llegó mi tiempo de amar, que valió la pena esperar Y vivir con ella, siempre he habitado Abriaste su hueco, al bailar con ella Y mi corazón le entregó mi amor en la noche aquella Todo fue bonito, platiqué con ella Y nos fuimos juntos a caminar con las estrellas ¡Se te quedó! Y se bailó ¡Se acabó! Así se baila, ¿eh? Así se baila el picueño